Cuando pienso en ti, mi alma tiembla, canta y llora Cuando pienso en ti, si me tocas Yo te siento, cuando tú me tocas Mi alma llora, porque me está tocando el Espíritu Santo Cuando pienso en ti, mi alma tiembla, canta y llora Cuando pienso en ti, si me tocas Yo te siento, cuando tú me tocas Mi alma llora Que tiene tu Espíritu, que cuando me toca, me hace temblar Es tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar Es que soy tan pequeño, que al tú tocar me siento Que voy a desmayar Es que tu presencia, no hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento A veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas ¿Qué misterio existe? Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma ¿Qué tiene tu Espíritu? Que cuando me tocas Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento A veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Señor Quiero sentir tu presencia ¡Sí! ¡Sí! Cuando pienso en ti Mi alma tienta Canta y llora Cuando pienso en ti Si me tocas Yo te siento Yo te siento Si tú me tocas Mi alma llora Mi alma llora de alegría Porque te estoy sintiendo Cuando pienso en ti Mi alma tienta Canta y llora Cuando pienso en ti Si me tocas Yo te siento Yo te siento Cuando tú me tocas Mi alma llora Tiemblo y canto Y te sigo alabando Te sigo sintiendo Algo me está quemando Te sigo sintiendo El Espíritu Santo Que me estás tocando Yo te siento Y a mí eslobrando Yo te siento En mi corazón Te sigo sintiendo Sonríos y agua viva Te sigo sintiendo Yo siento su presencia Yo siento su poder Bócame Señor Alabado y alabado ¡Ey vive! A tu presencia Tiembla la tierra Yo te puedo mirar Y tampoco tocar Pero te sigo sintiendo Tu unción llena mi alma Pero te sigo sintiendo Cuando tú me tocas Yo siento gozo Yo siento tu calma Mira, ya me quedo Yo samma Lo saída Yeah, me joven Yoつみ te sigo sintiendo нужно Tobey